A mí mi mamá me ha chapado mirando porno, gente. Son buenas no porno, caseras, reales, ¿no? Dije, ¿qué? ¿Te volteo? ¿Tranquilito? Y mi mamá me está así mirando. Dije, p*** de dibujitos, p*** mamá, discúlpame mamá, p*** eso, m***. Porque mamita, ya soy, tengo 19 años y soy un chico que se está desarrollando sexualmente. Y la cosa que mi mamá me dijo, ¿qué asco? Es un cochino de mierda. Y yo, ¡come out! Papi, a mí también me ha cagado ese conchazo, me deseguro, ahorita mi mamá me está diciendo que deja de pajearte, me va a decir. Uy, uy, qué rico en mi potito Jesús en el carrizo de dos cincuenta extrañitas. Veo que y ese es el teo querido P-O-D-R-I-A-S-H-O-T-E-A-R-N el papi mismo, muriendo de F-O-D-R-I-O con dos gatitos. ¡Brué, por favor! ¡Un poco más de respeto, brúé! ¡Estoy reaccionando el video, brúé! ¡Un poco más de respeto, brúé! Muchas gracias, papi. Te voy a josear, ya, pero... Vamos a ver el house aquí. Gente, mi mamá se ha despertado, güey. Te apuesto que va a venir, gente. Escuchen, escuchen la puerta. Me va a decir, hijo, ¿por qué miras porno tan tarde? Me va a decir, mira. Ok, gente, a mí mi mamá me ha chapado mirando porno, gente. Yo estaba, lo bueno es que no estaba con el ganso afuera, yo estaba en la computadora y la cosa dije. Nunca había visto no por en un, o sea, en mi pantalla. Yo siempre miraba en el cel, caleta, a las cinco de la mañana o en el baño ahí, ¿no? Tranquilo, a gusto, a gusto. Y un día, gente, dije, era más o menos como las cinco. Y mi mamá se había ido, gente. Y la cosa es que no le puse seguro a mi puerta, gente. Y la cosa es que yo nunca había visto no por gente en pantalla grande, o sea, en mi pantalla de mi... Y la cosa es que pongo todavía, pues, gente, pantalla completa. Y estoy viéndome pesilando por saso, papi. Todavía estaba con audífonos, cosas así, puta, que rico, concha. Su madre está ahí, está apreciando, ¿no? No estaba tan agarriado la gente, estaba como que... Me gusta, o sea, a mí no me gusta el turno amateur, la verdad. A mí me gusta el casero, sí, por ciento casero. Con mi fotito Edwin Hyde, dejó cincuenta estrellitas. Muchas gracias, hermano. Buticito, mi amor, saludame. Un saludo. Ahora lo es, porque el bingo ya no paga como le meten a full. Sí, sí, Edwin Hyde. Un saludo, hermano, claro que tiene su agarro. Por eso le vamos a meter al todo a probar suerte, hermano. Y ya, mi gente, la cosa es de que estaba con los audífonos, y yo siempre me miro nopors noveleras, o sea, teatro nopor. Estas nopors son bonitas porque como son caseros, es como que estaba con la flaca en un tono y la cosa es que de la nada estaban, sus amigos me estaban grabando y la flaca estaba besándose y luego su amigo, caletazo, va, lo sigue a su brother y comienza a grabar desde arriba a su brother. Puta, que estaba con una flaquita ahí en el baño que se la agarraban así, pla, pla, pla. Y yo estaba te apreciando, ¿no? Son buenas nopor, ¿no? Caseras, reales, ¿no? No como que actuados, ¿no? No como que le meten un viagrazo y el brother dura tres horas, ¿no, papi? Lo máximo que puedes durar son una hora y media. Yo he durado una hora y media, gente. Es lo máximo que puedes durar. Pero ¿saben por qué duró una hora y media, gente? Porque está más huasca y cuando estás huascasa, puta, que no sientes la gampe. Y puta, es como que te concentras en darle amor a tu novia, ¿no? Claro que sí. Y la cosa que estaba así, no estaba viendo el anopor, y como está con estos audífonos, papi, que son de avión, yo me los he robado de un helicóptero. Estaba así, papi, y puta, y escúchame, pla, escucho la puerta. Y la cosa es que yo dije, ¿qué? Puta, voltea, tranquilito, y mi mamá me está así mirando. Y yo, mamá, ciérrame la puerta. Y mi mamá, ¿qué estás mirando? Ah, no, estoy haciendo tarea. ¿Qué, eso está bien? Ah, no, es que me han enviado este video por WhatsApp, mamita, y que mis amigos me envían estos videos. Pero no, miren, no, miren. Lo juro, mamita, te lo juro. Que mis amigos me envían estas cosas, mami, miren, ¿o qué? Puta, y mi mamá se salió así arrochada, pejente. Y luego, peputa, ¿de qué? Yo, yo siempre, yo siempre, te ayudo en curo, linda, papi. Yo la amarajo, te ayudo en la maquillo, linda. La cosa es que, gente, cuando estás viendo porno y tu mamá te encuentra, se te rompe el corazón, güey. Porque es como que no puedes mirarla a los ojos nuevamente. Y la cosa es que yo salí, pe, le digo, mamita, mis amigos me han enviado eso, ese video. Y como tengo en el grupo de WhatsApp a tus amigos, mamá, del stream me han enviado, pe. Y mi mamá me dice, hijo, tranquilo, yo, mamita, es que tienes que tocar, pe, mamita. Y mi mamá me dijo, he tocado, pero no, parece que como estás con el audio no te he escuchado. Y él dijo, mamita, perdóname. Y mi mamá me dijo, tranquilo, hijo, es normal, es normal que tienes que hacer. Y digo, en mi potito, Jesús Angel, carrizo, dejo 50 estrellitas. Muchas gracias. Buri, mi página por site. ¿Acaso es Cosigamer? Recuerda, papi, Cosigamer, buticito, cuidado, que tu mamá esté viendo él. Stream, papi, caleta, domas. Recuerda, mi página es Cosigamer. www, 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 disculpa por el spam, estoy desesperado. Papi, no estés desesperado, papi. El streaming es solo tú haces streaming y la gente va a llegar, tranquilo, papi. Yo cuando empecé a hacer stream, papi, solo me miraba a la llanesita y todavía yo le decía, gente, una reaccionadita, y la llanesita ni reaccionaba, gente. Parece que miraba de su fondo y se ponía a ver Netflix. Y ya, pe, gente, puta, así se empieza, pe, gente. Y ya, pe, papi, desde ese día yo le dije, mamita, tienes que tocar. Yo puedo un día estar con el ganza afuera y, no, pe, mamita. Y la cosa es que mi mamá es hijo, pero tranquilo, es normal. Todos los jóvenes de tu edad pasan por eso. Y yo le dije, sí, mamita, pero puta, que, qué vergüenza, de verdad. Perdóname, te prometo que desde hoy voy a ver hentai. Me dice, ¿qué hentai? Es que, ponte dibujitos, pe, mamá, discúlpame, mamá, eso, mamá. Y la cosa, pe, gente, de que lo bueno es que mi mamá ya, normal, pe, o sea, ahora como que respeta más mi privacidad, pe, gente, ¿no? Porque antes, cuando yo me cerraba con seguro, me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás drogando? No, mamita, estaba viendo mi pornito, porque, mamita, ya soy, tengo 19 años y soy un chico que se está desarrollando sexualmente. Y la cosa es que mi mamá me dijo, ¿qué asco? Es un cochino de mierda, yo, a que sí, pe, gente. Sí, gente, vaya dato perturbador, la verdad. Ya, sigamos con este video, a ver, plá. Gente, sean conscientes. Mira, si ganamos aquí y gano algo, puta, sorteo a la golpe, gente. De sorteo algo, si ganamos aquí. Que ustedes sean conscientes, pe, papi. No me lleven a la perdición también. Yo voy a confiar en ustedes, mano. Yo voy a confiar en ustedes. Yo voy a confiar en ustedes. No, dice la gente, ya. Gente, sean ustedes conscientes, causa. Tenemos 18 ahorita, 18 spins, que es lo más recomendable ya para... Porque 22 es muy al grado, ¿ok? La gente dice, sí, puta, la cagada, ¿no? Que, gente, o sea, si yo, si yo le meto de 60 y giro esa vaina y me toca en lo verdecito, ¿me dan más, más, más giraditas? Interesante, interesante, la verdad, ¿eh? ¡Gracias!